bueno la carrera entretenida de hecho tenía ganas de competir tuve una competencia la última que fue en rumanía el mundial que fue este año de maratón y después quedé con ganas de competir en un largo etapa donde solamente entrenaba en casa y que se haya dado esta oportunidad y con una prueba de medio fondo que es lo que me gusta super y sobre todo el lugar donde fue me alegra que se estén abriendo nuevos ambientes nuevos lugares en los que podamos competir y se pueda desarrollar el canotaje bueno la verdad la experiencia fue súper buena la verdad es mi primera vez participando remo hace un mes y medio casi dos meses empecé en san javier y la verdad desconocía totalmente este deporte pero no sé han sido puras cosas buenas la verdad todo bien es una experiencia nueva fue entretenido me encanta competir en distintas partes probar distintos distintos lugares en cual uno pueda paliar fue difícil porque había un poco abierto de lado eso no permite de repente coordinarse bien en los K2 en el K1 también de repente hay que tener bastante buena estabilidad para para poder mantenerse un avance bueno del bote así que pero contento porque con esto uno puede ver errores y mejorar las falencias que está teniendo en el agua un bonito evento se logró instaurar el medio fondo en una distancia similar a la que se corren los eventos mundiales no se incorporó el porteo en esta ocasión pero tenemos las ganas de traer el medio fondo con la distancia oficial y con el porteo los clubes tuvieron una buena recepción por parte de la federación en este sentido y el municipio de rica y gracias a dios el evento pudo salir de la mejor manera y y